Bueno, vamos a hacer un formulario en Word. ¿Qué es un formulario? Pues un formulario es algo que alguien puede rellenar. Vamos a dejar los campos, que se llaman, nombre, apellido, fecha de nacimiento, grupo al que pertenece, observaciones, una foto que se le puede poner, abiertos para que las personas puedan rellenar. Entonces, alguien que abra el documento va a poder rellenar una ficha de alumno, imprimirla y guardarla. ¿Vale? Pero los datos no están predefinidos, es decir, esos datos sí los tienen que meter. ¿Vale? Entonces vamos a empezar poniendo la ficha que nos hace falta, porque aquí yo no sé si vais a tener la ficha programada, no lo sé. Como no lo sé, le dais con el botón derecho aquí. No sale. Personalizar la barra de herramientas de inicio rápido. Aquí. Personalizar la cinta de opciones. Yo tengo activado programador, ¿vale? Si no lo tenéis activado, lo activáis y le dais a aceptar. ¿Vale? Botón derecho, cualquier opción, personalizar la cinta de opciones. La deis a programador por si no la tenéis, ¿vale? Entonces os vais a programador y le dais a modo diseño. ¿Vale? Y vamos a escribir las cosas que son fijas, porque es fijo. Y es cursar. ¿Vale? Me pone primero. Ficha de alumno, muy mal. Aluno, alumna. ¿Vale? Y es cursar. Algeciras. ¿Vale? Esto lo vamos a poner bonito. Bueno, esto ya, vamos. Me voy a inicio. Ya lo centráis. Esto ya, como queráis, de ponerlo de bonito. ¿Vale? Y ahora vamos a introducir los campos. Los campos van hasta a justificar. Ahora me voy a ir a programador y voy a empezar a escribir. Un poquito más chica la letra para los campos. Y voy a poner primero nombre. ¿Vale? El nombre va a ser un campo de este tipo. ¿Vale? Control de contenido de texto enriquecido. No. De texto normal. Texto sin formato. ¿Vale? Luego. Apellidos. Esto lo dejamos vacío para que la persona luego pueda rellenar. ¿Vale? Los apellidos también van a ser textos sin formato. ¿Vale? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Tenemos aquí una lista que es para meter una fecha. ¿Vale? Ahora vemos la magia. ¿Vale? Todavía no. Vamos a meter las cositas y ahora vemos la magia. Fecha de nacimiento. Grupo. Al que pertenece va a ser una lista. No, vamos a poner una lista de estas. Luego, ahora metemos los... Vamos a ver si es antiguo alumno. Pone si he repetido. Está feo, pero... Es lo que me sirve ahora. Esto va a ser sí o no. ¿Vale? Si marco es que he repetido y si no, no. Y las observaciones van a ser un campo de... Grande. A ver... ¿Cuál es el campo grande? Este. Este. Este está enriquecido. Y además, una foto. Foto. Y es uno de estos. ¿Vale? Voy a cambiar algunas cosas. Para cambiar propiedades de cada campo, lo doy con el botón derecho. ¿Vale? Y le doy a propiedades. Digo título. Pues este va a llamar nombre. La etiqueta va a ser nombre. No se puede eliminar con todo contenido, para que nadie lo pueda tocar. Pero sí se puede editar contenido. Permitir retornos de párrafo, retornos de carros, no. Una línea nada más. ¿Vale? Apellido. Lo mismo. Propiedades. Título. Apellido. Etiqueta. Apellido. ¿Vale? No se puede eliminar control. Tampoco. Va a ser una línea nada más. Fecha de nacimiento. Lo mismo. Botón derecho. Propiedades. Fecha de nacimiento y etiqueta. Fecha de nacimiento. ¿Vale? Lo se puede eliminar. Y la fecha se va a mostrar en el formato que yo ponga aquí. ¿Vale? Que ya eso es a elegir. ¿Vale? Dos números para el día, mes, años. Eso ya es a elegir. Grupo. Propiedades. Pues un grupo. Vamos a poner. Un grupo. Va a ser una lista. Y los elementos. Las listas añaden aquí. Entonces puedo tener. Primero de eso. Segundo de eso. Tercero de eso. Cuarto de eso. FPV1 y FPV2. ¿Vale? Y aceptar. Repetidor. Lo mismo. Eso va a llamar. Repetidor. Y etiqueta. Repetidor. ¿Vale? Activado, desactivado. Y observaciones. En observaciones vamos a poner. Observaciones. Etiqueta de observaciones. Un estilo de formato. Lo voy a poner. Entonces puedo eliminar. ¿Vale? Entonces si yo guardo esto ahora mismo. Y ahora va. A ver. Lo voy a guardar aquí. La carpeta que tengo. Operaciones auxiliares. Es muy importante. Que lo guardéis como plantilla. ¿Vale? Que es una plantilla. Y un documento. Se puede abrir. Cada vez que yo lo abro. Se crea uno nuevo. Entonces. Lo guardar como una plantilla. Y si yo ahora me meto en la carpeta. Donde lo tengo. Lo voy a cerrar. Este archivo. Dot. X. Ya no es doc. Es dot. Con T. Si lo abro. Me pregunta. Aquí para escribir. Y yo meto aquí el nombre. Pepito. Apellido. Pérez. Holgado. Fecha de nacimiento. ¡Pimba! Y me sale un cuadrito. Esto es casi como programar. Casi. ¿Vale? Por lo menos. Sabéis lo que es un control de programación. Ha nacido allí. El niño. Grupo. Anda. Y me sale la lista que he metido. ¿Eh? ¿He repetido? Le doy. No le doy. Observaciones. Aquí puedo escribir lo que yo quiera. Es muy bueno. Hace todas las tareas. Y la foto. Si le doy aquí. Me permite seleccionar una foto. ¿Vale? Y ya tengo la ficha del alumno. Y ahora lo guardo. Fijaros que pone aquí documento 3. Lo he guardado a través de la plantilla. Guardar como. Ficha de alumno. Pues le pongo Pepito Pérez. ¿Vale? Pues nada. Ya hemos aprendido dos cosas. Un formulario y una plantilla. Toma ya. Entonces ya. ¿Vale? Y ya está.